Todo parece indicar que hasta el próximo año se dará la apertura del Centro de Cuyo y Desarrollo Infantil en Barrio Cooperativa en Pérez Celedón. La municipalidad ahora está en los últimos detalles para que el edificio esté listo y que cumpla con todos los requisitos solicitados para obtener el permiso del Ministerio de Salud. La obra que está pendiente es una estructura donde se tiene que trasladar el cilindro de gas y para ello se requieren 3 millones de colones los cuales ya fueron aprobados por el Consejo. Lo importante es saber que ya el Consejo aprobó el presupuesto necesario para hacer esa modificación y que se está trabajando en eso. En cualquier momento está lista, pero aunque esté lista en cualquier momento, se me hace que ya con todas las actividades de noviembre y diciembre nos toca inaugurarlo en enero, lamentablemente, porque nosotros queríamos que fuera antes. Y fueron situaciones que se nos escapó porque se construyó con el mismo modelo de todos los secudis. Todas las características se llenaron, pero después se dio una política diferente con respecto a los lugares donde hay que usar cilindro de gas y eso fue lo que hizo que nos devolvieran para hacer una modificación bastante grande y que nos atrase poder estar en condiciones ya de inaugurarlo. Una vez de que se tenga la estructura, esperarían presentar todo y tener el permiso para que de esta manera el Instituto Mixo de Ayuda Social dé el banderazo de inicio de labores del SECUD. En este momento ya está aprobado el presupuesto, ya está hablado el muchacho, ya tenemos todo listo, ¿verdad? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Es que dure esa hora rápida, digamos? No, el muro es rápida. Una vez que se comience rápida porque es una casetilla que hay que modificar de lugar, pero hay que hacer un muro, eso sí. Un muro porque en la forma que está el edificio queda una ladera donde más o menos da la medida que se necesita para colocar el cilindro. Y entonces hay que hacer un muro ahí, hay que hacerle la casetilla y hay que instalar nueva tubería y un área de protección ahí. Este SECUD tuvo una inversión de 250 millones de colones, de los cuales 180 millones de colones fueron recursos provenientes del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares, los cuales se utilizaron para la construcción y equipamiento y los demás recursos es el valor de la propiedad. ¡Gracias!